cinco razones para decir adiós a una relación siempre te pido que tengas claro qué es lo que tú quieres en una relación que es lo que tú quieres ver en una relación pero también tienes que tener claro qué es lo que jamás va a volver a tolerar entonces hoy te voy a compartir cinco razones para ponerle fin a una relación y no importa qué tipo de relación pero si se dan estas razones tienes que empezar a cambiar esa situación y tomar una decisión si aún no estás suscrito a mi canal de youtube te invito a que te suscribas a mi canal de youtube y actúe y activen la campanita de notificaciones porque de esa manera te avisaré cada vez que suba un vídeo además en mi canal de youtube está una lista están muchas listas de reproducción con muchos vídeos de la temática de las relaciones y de la ley de la atracción que tanto o interesan a todos vosotros y ahora sí vamos con el vídeo de hoy cinco razones por las que tienes que decir adiós a esa relación recuerda tu esencia recupera tu inocencia actúa como un niño ama ríe brinda cariño súbete a tu nube déjate llevar porque los sueños se cumplen los sueños se cumplen y las soñadores espero que estéis muy muy bien que estéis pensando en positivo que estéis yendo a por vuestros sueños que estéis dejando de lado eso que no queréis y que sobre todo sobre todo esto es lo más importante que os esté llamando de cada día más porque ahí está la clave de todo de tu felicidad de saber qué es lo que tú te mereces en la vida y de saber decir no a lo que no te hace bien de saber decir adiós a las personas que no te están haciendo bien y esto se hace cuando uno aumenta el amor propio así que hoy te voy a dar estas cinco razones ve anotándola y ve viendo cómo tú te estás sintiendo con esa relación o esa persona que estás conociendo porque de nada sirve si tú estás mal alargar el sufrimiento a una relación que al final va a terminar estrellándose así que atento y atenta porque esto te interesa y si hoy lo estoy compartiendo es porque yo pasé por muchas de estas situaciones durante toda mi vida y las pasé porque yo estaba como muchas de vosotros que no sabía amarme no sabía valorarme entonces necesitaba siempre lo de los demás así que ahí va la primera razón súper importante es que de primera de primeras cuando conoce a una persona hay algo dentro de ti que te está diciendo que hay algo que anda mal que no te puedes fiar mucho no sé si a vosotros os ha pasado ponérmelo aquí también por los comentarios que conocéis a alguien y ya sin apenas conocerle ya os da como una mala impresión algo dentro de vosotros os dice que esta relación no va a funcionar que no te puedes fiar mucho de esa persona si de primera ya estás sintiendo que algo anda mal que no te da muy buena impresión que puede ser que te esté diciendo tu corazón que esa persona no es trigo limpio pues escucha a tu corazón escúchale porque porque si sigue en esta relación y ya de primeras te está avisando algo dentro de ti de que algo no va bien si sigue te vas a estrellar te vas a estrellar porque esto me ha pasado a mí conoce a una persona con nada que hablas con ella ya te empiezas a sentir mal como que no te puedes fiar del todo entonces este es el principal indicador de que no puedes continuar en esta relación tienes que tomar esa decisión y salirte de ahí pero corriendo porque como sigas como te digo te estrellas y entonces ahí es donde sufrimos y sufre muchas personas cuando no escuchan a su corazón entonces esta es una de las razones la segunda razón es que comienza tú ya estás en una relación y esa persona que tiene al lado comienza a actuar de forma diferente si antes esa persona era más romántica o más cariñosa más atenta pues comienza a distanciarse esa persona ya no tiene tantos detalles contigo no es tan romántica contigo como la persona que tú conociste no no está tan atenta a ti o atento a ti y si ves este esta forma de comportarse distante fría entonces la relación no anda bien no te engañes porque ahí algo pasa es muy probable que tú también hayas cambiado pero en el caso de que tú sigas siendo la misma persona y que sea tu pareja la que esté actuando de diferente forma a como la conociste entonces toma la decisión de salir de esa relación porque si no también te va a acabar estrellando decirme hasta ahora cuánto de vosotros os ha pasado esto cuánto de vosotros seguir en una relación aún sabiendo que no estáis bien porque el primer paso para cambiar esa situación es reconocerlo cuando tú reconoces que has cometido un error entonces ya está dando el primer paso para poder cambiar esa esa actitud tuya en las relaciones la tercera razón por la que tienes que decir adiós a una relación y como estoy diciendo esto no solamente se aplica a las relaciones de pareja sino que también lo podéis aplicar pues con la familia con los amigos con los compañeros de trabajo con todo tipo de relaciones la tercera razón es que es indiferente a lo que tú consigues por ejemplo tú estás teniendo éxito en algún proyecto tú quieres compartirle siempre la alegría o también la quieres compartir como es tu pareja o a una persona que tú tienes mucha confianza también la que quieres compartir pues lo que te preocupa si tienes un momento malo tanto los logros como los momentos de preocupación tú tienes esa persona para compartirlo y ves que esa persona se muestra indiferente no comparte contigo pues eso que vas consiguiendo pero tampoco te ayuda a crecer no no te apoya en tu meta y tampoco te levanta el ánimo estás con una persona pero parece que tú eres un mueble que eres un jarrón decorativo de la casa entonces empieza ya y toma esa decisión y dile adiós a esa relación porque eso no es para ti tú tú no te mereces eso ahora voy contestando por aquí a todos vuestros comentarios la cuarta razón también muy importante y ésta me la decís mucho y si me la decís mucho y vosotros sentís mal porque no lo hacéis maría mi pareja empieza a juzgarme a etiquetarme incluso a criticarme con su ame con su amistad e incluso ya es que me está faltando respeto mira si esa persona de la que os habéis enamorado comienza a faltar el respeto y ya no es solamente un día sino es que eso es repetido y tú hablas con esa persona porque un momento malo podemos tener cualquiera pero tú te das cuenta y le pides disculpas a tu pareja oa cualquier persona que tú amas pero si esa persona sigue faltando te respeto criticando te etiquetando te diciéndote que no valen nada que faltando te respeto entonces tienes que salir de ahí dile adiós a esa persona sea tu pareja sea tu familia sea quien sea no toleres falta de respeto siempre te digo que nosotros en nuestra vida tenemos los que lo que estamos dispuestos a tolerar si yo hablo así es porque he aguantado mucho he aguantado lo inaguantable y eso por qué sucede porque hay tantas personas así pues porque si tú no aprendes a valorarte tú cómo te vas a valorar otra persona entonces tenéis que aprender a amarse hasta que yo no aprendí a amarse yo no sabía decir no en mis relaciones yo no sabía ponerle fin a mis relaciones como muchas de vosotros por eso hoy y después de estar investigando en este tema del amor y de las relaciones os comparto estas razones para que toméis esa decisión y salgáis disparado en el sentido contrario de esas personas que no o hacen bien en vuestra vida la quinta y última razón súper importante es que solamente te está dando migaja de amor que eso no es amor tú le estás entregando todo de ti tú le amas a esa persona estás muy atento o muy atenta a esa persona ya no sabes lo que hacerle ya no sabes lo que darle siempre prestándole atención y esa persona apenas te da nada te tiene ahí en segundo lugar incluso te tiene en último lugar pero tú estás ahí para ver si esa situación cambia para ver si esa persona cambia algún día y te das cuenta que cuanto más está entregando cuanta más atención le estás poniendo esa persona menos te da por qué sucede esto esto es por la falta de amor que te tiene a ti mismo porque temes quedarte solo o sola entonces empieza a dar demasiado dejándote a ti de lado dejándote a ti en segundo y en último lugar esto le pasa a muchísimas personas a mí también me sucedía me sucedía cuando yo yo no sabía amarme siempre el primer lugar era para los demás siempre entregando a los demás pero si es que eres tú la primera persona que te tienes que entregar si tú estás dando todo todo de ti y ves que no estás recibiendo nada en una relación cualquier tipo de relación tiene que haber reciprocidad y más aún en una relación de pareja si no hay reciprocidad y no estás recibiendo nada más que migajas y que tienen en último lugar y que son indiferentes que hace en esta relación de verdad que todas las personas todas las que me estáis viendo las que me veréis después las que me veréis por youtube todos hemos nacido para sentir el amor que merecemos y para ser felices porque estáis muchos de vosotros aguantando lo inaguantable tolerando lo intolerable no os dais cuenta que todo eso es por esa limitación mental que os hace pensar que no voy a conseguir algo mejor y de que el amor todavía pensáis que está fuera y que la felicidad está fuera y no os dais cuenta de que todo eso primero lo tenéis que encontrar dentro de vosotros mismos tenéis que tomar decisiones tenéis que aprender a decir no y tenéis que aprender a decir adiós a lo que no os haga bien todo este tiempo que yo llevo de crecer personalmente y sigo creciendo cada día sigo creciendo un poquito más porque como siempre os digo este entrenamiento no termina nunca todos los días tienes que aprender algo más y te tienes que querer un poquito más de lo que lo hacía ayer pues durante todo este tiempo he tenido que decir adiós a muchas personas no porque no las quieras no porque no sean buenas personas sino porque estoy viendo que la vida me va poniendo a prueba para ver si me quedo en esa relación o esta vez demuestro lo que me amo y digo no esto no es lo que quiero para mí sigo hacia adelante te digo adiós porque no me está haciendo bien porque no me está respetando entonces aquel a que espera a estrellarte no cuando tú sientas dentro de ti y tu corazón te habla continuamente te está hablando cuando tú sientes que conoces a una persona si todavía no estás con esa persona y atentos porque esta era la primera de las razones que yo he compartido esta es de las principales cuando tú nada más conocer una persona algo dentro de ti te dice uy esto no esto no me está gustando a mí esta persona algo me dice que no anda esto bien esta relación no va bien no termino de fiarme de esta persona él no terminó de fiarme de esta persona es tu corazón diciéndote o te sale de aquí o vuelve a repetir la misma historia y acaba sufriendo pero muchos de nosotros que a mí también me pasaba cuando no sabía amarme pues hacemos oídos sordos y dicen no 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 esta vez si funciona eso es la mente no no cuando te sientes mal así no es la mente es tu corazón que te dice que de verdad esa persona no es de fiar y que es una prueba del universo es una prueba de dios para ver cuánto te ama si caes y muerde en el anzuelo vuelve a repetir la misma historia así que espero que estas cinco razones ahora os la resumo a todos los que hayáis entrado ahora aunque se quedan los vídeos guardados tanto en instagram como en facebook como en youtube y me podréis hacer comentarios todo lo que queráis luego los contextos pero resumo ahora estas cinco razones que son tan importantes y que tenéis que escribirlas y tener en cuenta a la hora de estar conociendo a una persona o si tú ya estás en una relación y no te sientes bien y tú piensas que sólo no puedes que tú te tienes que conformar nada nada de eso eso es mentira es mentira todas esas excusas que la mente os vaya poniendo eso son todo mentiras si tú no te sientes bien en un sitio te tienes que salir de ahí que al principio lo pasarán mal porque sigue amando a esa persona sí pero peor lo pasa estando al lado de alguien que no te beneficia que no te aporta y que no es para ti alguien que te está restando la energía si una persona no te hace crecer entonces qué haces con esa persona si de cada vez te está muriendo un poco más es que vosotros lo tenéis que medir por cómo os sentí he compartido en otros vídeos las señales de saber si es tu persona pero es muy importante también tener estas razones para saber si no es tu persona si tienes que decir adiós a alguien por aquí os saludo también por facebook hola ana hola desi no sé si tendréis alguna pregunta ahora me podéis preguntar por aquí por instagram por aquí vi arriba que me estabais preguntando lo que sea pero se me ha perdido se me ha perdido el comentario así que si me lo podéis poner por aquí y os resumo mientras las cinco razones por las que tenéis que decir adiós a cualquier tipo de relación la primera es que algo dentro de ti te dice que esa persona no es de fiar la segunda que comienza a actuar de diferentes formas esa persona se convierte en una persona fría distante indiferente la tercera que no se alegra por lo que tú consigas que no te apoya en tus sueños y que tampoco te ayuda a levantarte el ánimo estás tú ahí como si fuerzas un mueble o un jarrón de la casa la cuarta empieza a criticarte a etiquetarte a juzgarte a faltarte respeto y la quinta que sólo te da migajas de amor cuando tú le ha entregado todo cuando tú has entregado lo mejor de ti y tú solamente recibe recibes migajas cuántas razones necesitáis más para decir basta basta adiós sigo mi camino sigo centrado o centrada en mí voy a seguir sanando entiendo que tú has pasado por mi vida para reflejarme el poco amor que yo me tenía pero ahora voy a aprender a amarme para que la vida no me vuelva a reflejar esto cristina yo con una me pasó que te faltaba me faltaba el respeto delante de mi amigo y eso jamás en la vida lo permito eso por supuesto que no cuando esa persona comienza a a burlarse de ti delante de más gente cuando incluso te critica otra señal también es cuando esa persona empieza a hablar muy mal de su antigua expareja imagínate cuando tú seas la expareja va a hablar mal de ti porque eso es así como una persona hable de otra así va a hablar de ti cuando no estés tú eliana hola yo estoy tratando de salir de una relación y me está costando muchísimo el primer paso de cualquier cambio grande en tu vida siempre lo vas a tener que dar con miedo siempre pero tú sabes las grandes bendiciones que te van a llegar cuando tú de ese paso al frente aunque esté muerta de miedo porque si sigue ahí en esta relación lo va a pasar muchísimo peor como os digo duele duele tomar esta decisión pero sabéis lo que más duele en el mundo estar al lado de una persona que no te trata bien no te está respetando que no te ayuda a crecer con la que te sientes mal y estás todavía ahí te mereces algo muchísimo mejor esa persona solamente ha actuado de reflejo del poco amor que tú te tienes a ti misma y entonces eso tú tienes que aprender a amarte a caminar en soledad para que la vida pueda presentarte otro tipo de relaciones pero siempre como siempre se dice la frase que tanto me gusta a mí el camino del guerrero empieza por la soledad aunque tengas mucho miedo ese es el primer paso los grandes sueños pues siempre comienzan con con ese con ese miedo no es el primer paso con miedo que te conduce a la vida que tú sueñas a la relación que tú sueñas a todo lo que tú te mereces hola por aquí también jenny desde uruguay desde donde me estáis viendo desde muchos sitios españa uruguay méxico chile argentina que son muchos también el tema para que me dice el tema es que sigue buscándome claro ese es el contigo contigo pero sin ti eso puede ser que sea un tipo de personalidad pasivo agresiva tengo un vídeo los que no me sigáis por youtube tengo un vídeo de de los de la persona de las personas pasivo agresivas también tengo otro vídeo de los narcisistas de cuando te aplican la ley del hielo entonces puede ser que tenga este problema de personalidad y entonces esté jugando al contigo pero sin ti eso termina haciéndote mucho mucho daño eliana entonces tienes que salir de ahí ya porque te va a alegrar todos los días de tu vida de lo que yo te estoy diciendo así que no esperes hazlo ya te lo digo de verdad yo he pasado por ahí sé cómo duele sé cómo tienes que sufrir que sufrir al principio pero una vez liberes todas esas lágrimas liberes esa ira todo eso va a ver como la vida te va a ir regalando esas situaciones y esas personas que tú de verdad te mereces Jenny el problema mío tu hijo adolescente no siempre me ponéis a los hijos no tu hijo tienen que ser el motivo pero para hacerlo tu hijo tiene que ser el motivo para tomar esa gran decisión de apartarte de una persona que no te está haciendo bien sabéis por qué porque los hijos van a imitar lo que estén viendo de los padres entonces si están viendo unos padres que donde la relación donde no hay amor donde la relación es mala imagínate cuando crezcan van a ver que eso es el amor que el tipo de relación que tienen que mantener es esa porque es lo que han visto y lo van a repetir entonces hazlo precisamente por tu hijo gracias gracias por tus palabras tiene solución os lo digo que tiene solución ojalá alguien me hubiese hablado como o estoy hablando a vosotros hace unos años hace un tiempo porque yo estaba como muchos de vosotros estaba ahí andaba asustada porque no había aprendido a amarme cuando no aprendes a amarme y andas asustado es porque no has sanado tu herida de tu infancia probablemente la vienes arrastrando y tú piensas que necesitas de alguien te conformas con muy poco la vida continuamente te está poniendo a prueba pero cuando tú vas recuperando tu poder y aprendes a amarte entonces no hay nadie más que te pisotee jamás va a volver a tolerar lo que antes toleraba porque ahora tú ya sabes lo que tú vales tú vas a ir a por esa relación que tú te mereces y te vas a alejar de lo que no es para ti esa es la señal de que una persona ya ha aprendido a amarse y os lo digo porque sé cómo se sufre Anabel gracias por todo lo que da yo estoy en una relación de muchos años él es un sol pero el desgaste de los años hace que no sienta amor ahí va y viene a ver por aquí porque a veces fuiste tú la que entregaste todo otras veces él mira esto que estáis diciendo en la vida y en las relaciones nada permanece estático todo busca el equilibrio pero nada permanece estático hay periodos de subida hay periodos de bajada pero justo en los periodos de bajada si tú te mantienes ahí en esa relación con esa persona y seas buena persona la relación, los dos salís más fortalecidos y en esa relación lo que hace es que se va potenciando el verdadero amor que es el que viene después del enamoramiento entonces no quiere decir que ahí estéis en la pareja todos los días como si eso fuese sin discusiones sin nada no, no, eso no existe pero vosotros tenéis que empezar a valorar qué es lo que está predominando en vuestra vida si los días tormentosos o los días soleados porque si casi todos los días son tormentosos que haces en esa relación no vas por buen camino entonces no quiere decir que todo sea todo bonito no, se pasan por baches en las relaciones se pasan por periodos de tormenta pero cuando supera esos baches y supera esos periodos de tormenta entonces si lo hacéis juntos esa relación pues sale más fortalecida a ver, él está dispuesto a todo a salvar la relación cuando una persona está dispuesta a cambiar entonces pues puede transformarse esa relación lo que nosotros no podemos hacer es intentar cambiar a la persona que tenemos al lado lo único que podemos hacer es cambiar nosotros y si la otra persona no quiere cambiar entonces tomar la decisión de seguir otro camino así que espero que todo esto lo tengáis en cuenta y para esas personas que no saben cómo hacerlo cómo dar ese paso que tienen miedo no saben cómo aprender a amarse no saben cómo empezar como yo estaba hace muchos años por eso escribí todos mis libros yo no escribí todos mis libros cuando mi vida iba viento en popa todo iba bien todo era perfecto y maravilloso no yo empecé a escribir mis libros porque yo estaba en ese momento en un momento de bajón de pisar fondo y ahí es donde empecé a subir a subir como un cohete por eso os digo que en los momentos donde vosotros sentís mayor dolor es vuestra gran oportunidad para proyectaros como un cohete hacia la vida que vosotros merecéis entonces yo empecé así por eso conecto con vuestros corazones por eso conecto con vuestro dolor aquí os cuento y empiezo mi primer libro con mi historia y aquí os cuento cómo tenéis que aprender a amarse sanando la relación con vuestra niña interior con vuestro niño interior y que ya dejéis de depender de los demás para sentiros felices y plenos podéis crear esa vida que merecéis podéis enfocar vuestros pensamientos en eso que queréis y no solamente en el amor sino en todas las áreas porque cuando vosotros empecéis a cambiar por dentro no solamente vais a mejorar el área de las relaciones sino que también vais a ver que estáis mejor físicamente estáis mejor de salud y que también va a influir en vuestro trabajo que va a mejorar o quizás encontréis un trabajo mejor o venga alguna señal para trabajar de otra cosa también se beneficia en vuestra área económica en vuestro dinero sois más receptivos sois más magnéticos para atraer el dinero la salud las relaciones entonces es todo beneficio cuando aprendes a amarte muchas personas dicen no amar primero a uno y después a los demás eso es un acto egoísta eso no hay que hacerlo porque hay que amar a los demás como a uno mismo pero es que tú no puedes amar a los demás más que a ti mismo primero te tendrás que amar a ti y después podrás amar a los demás y sobre todo que tengáis claro siempre qué es lo que queréis en una relación y qué es lo que jamás vais a volver a tolerar para que podáis decir adiós cuando algo o alguien no es para vosotros gracias por leerme y tus consejos me alegro mucho Anaves así que quien quiera como estoy diciendo empezar ya empezar desde hoy os lo mando súper rápido a los que estéis en España y a los que estéis fuera escribirme por privado para que os diga cómo lo podemos hacer os mando mis libros dedicados con mi energía donde pongo mi corazón en cada palabra para ayudar a vosotros también a salvaros mi curso mi curso aprende a amarte y atrae a la persona de tus sueños que también va acompañado de 60 vídeos solo para vosotros los que tengáis el curso donde podéis hacer también los ejercicios y muy pronto pues también la libreta de sueños donde vais a ir creando vuestra vida cada día Nuria pues yo desde que empecé a quererme me siento plena esa es la sensación de sentirte plena de sentir que ya no necesitas de nadie de sentir que ya no estás esperando a nadie y desde ese momento es cuando le dejamos al universo a Dios que vaya trayendo lo que nos aporte a nuestra vida lo que nos beneficie y siempre tú tienes que establecer que es lo que quieres para que ya el universo y Dios te envíe lo que sea para ti y entonces se quede contigo así que como siempre os digo recordad que os merecéis lo mejor no os conforméis con menos y que los sueños por supuesto que se cumplen para las personas que nunca se rinden si estáis sufriendo empezar ya a trabajar con vuestro amor propio os vais a alegrar cada día de vuestra vida de todo el montón de bendiciones que os van a llegar cuando vosotros aumentáis el amor por vosotros mismos y recuperáis ese poder que fuisteis perdiendo empezar ya por todos mis libros que tengáis una feliz tarde un feliz día y nos vemos en los siguientes vídeos y en los siguientes directos os amo mucho porque los sueños se cumplen los sueños se cumplen en los sueños Gracias por ver el video